No te he tenido de conocer, yo estaba triste con mi soledad Me gasté a mi vida como a una paloma, yo no me olvidé Tal vez tú pienses que no te quiero, que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado y quiero que sepan que esta es la verdad Porque ya no llegué cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté mal y con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero y que en verte ya no puedo No te he tenido de conocer, no te he tenido de conocer, no te he tenido de conocer Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté mal y con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero y que en verte ya no puedo Amar Amar